hola gracias por hacerme esa pregunta es muy importante que sepan cuál es la diferencia si un FHA full documentos versus un FHA sin usar taxis o también llamado con verificación de empleo solamente entonces un FHA full documentos vas a necesitar demostrar sí o sí tus taxis no hay excepción taxis más w2 o más la forma 1099 para el otro caso FHA sin taxis no necesitamos los taxis para FHA con documentación completa te van a pedir tus talones de cheques si es que te pagan con talones de cheques para el otro programa no necesitamos talones de cheques si con respecto a tu puntaje de crédito cuando hablamos de documentación completa necesitamos que tu puntaje crédito mínimo sea 620 puntos para el otro programa lo mínimo serían 640 puntos otro punto importante con respecto a las deudas con respecto a las deudas en uno si tienes deuda de carro podría afectarte entonces de preferencia no tener deudas de carro y con el otro programa es flexible ese tema no así hay deudas si hay mayor ingreso eso va a compensar la deuda que tengas cuando hablamos de un FHA con documentación completa vamos a hacer una verificación de empleo esa verificación de empleo si también te lo van a solicitar también te lo van a pedir como requisito cuando uses el programa sin usar taxis prácticamente de las otras cosas que te mencioné esto es el requisito que importante no la verificación de empleo si es un FHA con documentación completa si tú tienes un crédito menor de 680 el banco te va a poder prestar hasta máximo para unos 510 para casa si tienes un puntaje de crédito arriba de unos 680 entonces sería hasta unos 765 como máximo que te pueden dar ahora si estás pensando en comprar unidades o duples entonces ahí son 980 mil lo máximo que te pueden prestar con FHA con documentación completa si ahora en el otro escenario para préstamos sin usar taxis para comprar una sola casa lo máximo que te van a dar es 520 520 mil eso sería lo máximo que puedes calificar si estás pensando en comprar unidades aquí en unidades están dando hasta de 620 mil si ya sea unidades o duplex 620 mil otro punto importante que tienes que saber es con respecto al interés el interés para alguien que era comprar con documentación completa el interés es más bajo para alguien que quiera comprar con si usar taxis obviamente el interés es mayor por el nivel de riesgo y con respecto al down payment el down payment para alguien quiera comprar con la documentación completa es el 3.5 por ciento que sería lo mínimo y para alguien que no quiere usar los taxis es un 10% 10% de down payment ese 10% está relacionado con el precio no el 10% del precio de la propiedad que vayas a comprar pero hay llenado las expectativas a tu pregunta si necesitas que entre mayor detalle ya sabes no puedes escribir puede mandar un texto si quieres más información de esto ya sabes puedes suscribirte en el botón que aparece aquí abajo suscribirte dale like y comparte la información que estoy seguro que hay miles de personas que están en esta misma situación y que requieren información nos vemos hasta una próxima